El lanzador pinero Wilber Pérez Rodríguez con una actuación relevante ante los elefantes en la tarde de este miércoles extendió a 118 la cifra de victorias. Wilber con participación en 21 series nacionales está entre los lanzadores más experimentados en nuestro pasatiempo nacional. En el desafío con mucha maestría, Pérez Rodríguez frenó la artillería sin fogueras al extremo de que en 5 entradas lanzadas toleró 4 imparables, ninguna carrera y ponchó a 3 sin fogueros y dio 3 bases con bola. Del estudio, del contrario y sus estrategias de picheo ante los sin fogueros nos comenta el lanzador. El trabajo yo me basé en el trabajo que hizo el compañero ayer, el otro que salió de relevo ayer, el surdo, que hizo un buen trabajo, es decir, le contuvo la ofensiva y me basé eso, en trabajar principalmente en la zona de strike. Y después entonces usando táctica de cambiar los tiempos de los bateadores que eso es lo que hasta ahora nos ha dado fruto. Cuánta experiencia acumulada en Wilber Pérez Rodríguez, que se une al amor al deporte y el sentido de pertenencia por su equipo, cuando estudia y observa con lujo de detalles a quienes enfrentará. Wilber, sin ser uno de los lanzadores más mediáticos, es continuante de una generación de tiradores pineros como Carlos Llanes y Gervasio Miguel, que plantaron su estilo definitivo para los pineros y el resto del país. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.